En el siglo XVIII, en el pintoresco pueblo de Acatlán, un viajero encontró en su camino una imagen sagrada, la Virgen de los Remedios. Desde aquel momento, la devoción hacia esta figura celestial, creció de manera inusitada. Personas de diversos rincones, llegaban a Acatlán, buscando en la Virgen, el remedio para sus males y aflicciones. Cada año, la Virgen de los Remedios, es llevada en solemnes peregrinaciones por las calles del pueblo. Los habitantes, con fervor y esperanza, salen a sus puertas para admirar su paso, mientras que otros viajan grandes distancias, solo para ser testigos de este evento sagrado. Los padrinos, un grupo de voluntarios dedicados, organizan día tras día celebraciones, en honor a la Virgen, asegurándose de que cada detalle, esté perfecto para el gran día. En una ocasión, un incendio amenazó con destruir todo a su paso, pero milagrosamente, la imagen de la Virgen, no sufrió daño alguno, reforzando aún más, la fe de los devotos. Así, cada año, en los últimos días de agosto, los padrinos de Acatlán se preparan con esmero, para el primero de septiembre, el día de la Virgen de los Remedios. En esta fecha tan especial, Acatlán se viste de gala. Las calles se llenan de color y alegría, y el aire se impregna de incienso y cánticos. La Virgen de los Remedios, llevada en andas, recorre el pueblo, bendiciendo a todos a su paso. Es un día de unión, fe y esperanza, donde los corazones de los fieles, laten al unísono, celebrando la protección y los milagros de su amada Virgen. ¡Gracias! Si muere conmigo, no te acaso, no te acaso, no te acaso. Si muere conmigo, no te acaso, no te acaso. ¡Gracias! 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 Es una tradición y es nuestra